Los 5 mejores pulsómetros con banda pectoral del mercado, monitorea tu ritmo cardíaco con precisión. Hace poco adquirí el monitor de frecuencia cardíaca Garmin HRM Dual, y debo decir que es un producto excelente. Desde que lo uso, he notado una gran mejora en mis entrenamientos de running ya que puedo controlar con precisión mi frecuencia cardíaca en todo momento. Además, gracias a su transmisión dual a través de AntMass, puedo conectarlo con diferentes dispositivos al mismo tiempo, lo cual es muy práctico. Su diseño en color negro es elegante, y la talla única se ajusta perfectamente a mi cuerpo. Recomiendo totalmente este pulsómetro para cualquier persona interesada en mejorar su rendimiento deportivo. He estado usando la banda de frecuencia cardíaca COOSPO H6 durante unos meses ahora y estoy muy impresionado. No solo es fácil de usar y cómodo, sino que también es compatible con una gran cantidad de aplicaciones, incluyendo COOSPO IDE, Wahoo y Robi. La banda funciona sin problemas con mi teléfono a través de Bluetooth 4.0 y AntMass. Además, la precisión del sensor de frecuencia cardíaca es excepcional, y ha mejorado significativamente mi entrenamiento, y mi capacidad para monitorear mi salud cardíaca durante el ejercicio. Recomiendo encarecidamente la banda COOSPO H6 para cualquier persona que busque un dispositivo de monitoreo de frecuencia cardíaca confiable y fácil de usar. Me encanta el Polar H9. Este sensor de frecuencia cardíaca es resistente al agua, así que puedo usarlo para nadar sin preocupaciones. Además, es compatible con AntMass y Bluetooth, lo que significa que puedo conectarlo a mi reloj deportivo, o teléfono inteligente para un seguimiento más preciso. El elástico incluido es cómodo y ajustable para cualquier tamaño de pecho. Lo he usado para ciclismo, correr y entrenar en el gimnasio, y siempre me ha proporcionado información precisa sobre mi ritmo cardíaco. Recomiendo totalmente el Polar H9 para cualquier persona interesada en mejorar su entrenamiento. Me encanta mi COOSPO H808S Frecuencia Cardíaca Bluetooth Banda Monitor. Es fácil de usar y se conecta sin problemas con mi aplicación de entrenamiento. La banda es ajustable y cómoda, y no se resbala durante la actividad física intensa. La precisión del monitor de frecuencia cardíaca es impresionante, y me ayuda a mantenerme en mi zona de entrenamiento objetivo. Aprecio la capacidad de utilizar la banda con diferentes aplicaciones de fitness y equipos deportivos. En general, este producto es excelente para cualquier persona que busque mejorar su entrenamiento y seguimiento de la salud cardíaca. He estado utilizando el monitor de frecuencia cardíaca Magene H303 durante un tiempo y estoy muy impresionado con su rendimiento. La correa del pecho es cómoda, y fácil de ajustar y la conexión Bluetooth con mi teléfono es muy rápida. La función de seguimiento de la frecuencia cardíaca es muy precisa, y me encanta que sea compatible con aplicaciones como Wahoo, Swift, Strava y Elite HR-V. Además, su nivel de resistencia al agua es excelente, y puedo usarlo mientras corro bajo la lluvia sin tener que preocuparme por dañarlo. En general, estoy muy contento con mi compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!